Hola a todos, sean bienvenidos al webinar lanzamiento para la comunidad de hispanohistantes del curso para toda Latinoamérica y España, también nos acompañan seguramente algunos participantes de Brasil, del curso sobre microorganismos multiresistentes, resolución de casos en la práctica diaria. Es un placer darles la bienvenida a todos los que estén conectados y nos acompañan los coordinadores y docentes del curso. Tengo el placer de presentarles al doctor Rafael Cantón, quien está conectado desde España. El doctor Cantón es jefe del Departamento de Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, Paz President de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas de Microbiología Clínica y también Paz President de EUCAST. Nos acompañan también conectados desde Uruguay el doctor Fabio Grill, quien es jefe de Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Maciel en Montevideo, hospital que pertenece a la Administración de Servicios de Salud del Estado Uruguayo y Paz President de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay. Está también con nosotros el doctor Antonio Galeana, quien es jefe de Servicio de Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular del Hospital Maciel en Montevideo y profesor asociado de Bacteriología de la Facultad de Medicina CLAE en Maldonado, Uruguay. Un placer saludarlos y tienen la palabra. Hola a todos. Rafael. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer la invitación a participar no solamente en este seminario o en esta parte introductoria del curso Microorganismos Multiresistentes, resolución de casos en la práctica clínica diaria, sino también por haberme invitado a participar como coordinador del curso. El doctor Fabio Gil desgranará cuáles son los aspectos fundamentales del curso, pero yo lo que sí quería aprovechar es a todos los que no os hayáis inscrito formalmente en el curso y estáis participando en este seminario, el invitaros a hacerlos. No os vais a arrepentir. Es un curso evidentemente práctico desde lo que serían las teorías que se van a impartir a través de los webinars y yo creo que eso va a ser el valor más importante. Aparte de que en este webinar o en este curso, mejor dicho, pues no solamente se van a tocar los aspectos microbiológicos que son indudablemente interesantes, no puedo decir menos, puesto que soy microbiólogo en este sentido, pero desde luego lo que se va a tratar es de llevar esa práctica microbiológica a lo que es el fundamento que pueda tener luego en la importancia del tratamiento de los datos microbiológicos para el propio paciente en el tema de las multiresistencias que nos importan a todos y sobre todo nos preocupan. Bueno, un gusto compartir con toda la audiencia esta instancia de conversar sobre aspectos relevantes sobre el tema de la resistencia bacteriana asociado a determinados patógenos, digamos, de real importancia. Si uno tuviera que asignarle, digamos, hoy en día una significación a esto, diría que en este momento el 99,9% de nuestra atención está centrado sobre un microorganismo que no es exactamente esto de lo que vamos a hablar. Pero sin embargo, el mundo sigue rodando y las complicaciones asociadas a la resistencia antimicrobiana siguen estando presentes y siguen estando presentes también, asociadas a las infecciones vinculadas a SARS-CoV-2 y coronavirus. Por eso creemos que, digamos, el aporte que pueda dar este curso puede ser de interés para todos. Fabio. Sí, un poco lo que dice Antonio es así. Si nosotros tuviéramos un poquitito del tiempo que se le ha dedicado el coronavirus para la resistencia antimicrobiana, otro problema, otra situación sería, ¿no? Creo que nos planteamos hacer una actividad integrando un poco los aspectos clínicos y microbiológicos de todos esos microorganismos que día a día nos generan un gran problema, ¿no? Y que en su momento la Organización Mundial de la Salud catalogó como críticos porque hay que darle un relegamiento importante, no solamente por los aspectos propios del microorganismo, sino las dificultades que tenemos hoy de realizar tratamientos, ¿no? La heterogeneidad de nuestros países hace que haya antibióticos que han aparecido, moléculas mejoradas que han aparecido en otra parte del mundo. En otros lugares, en nuestros países a veces no disponemos y tenemos que recurrir un tratamiento bastante poco ortodoxo de rescate que nos obligan a tener una experiencia o compartir una experiencia que muchas veces los propios libros, los propios trabajos de los científicos en cualquier parte del mundo les cuesta definir. ¿Cómo integramos eso? ¿Qué le pedimos al laboratorio de microbiología para poder acompañarnos en el diagnóstico y poder seguir a estos pacientes? ¿Cómo podemos seguir los enfermos? Ha cambiado mucho la dinámica. Si uno ve cómo ha sido la infectología en los últimos 15 años, 20 años, el cambio en la clínica ha sido sustancial y ya se requiere un trabajo muy multidisciplinario, ¿no? Donde los equipos probas ya son parte de eso y donde la multiresistencia ya te cobró por sí sola como si fuera una patología propiamente dicha que requiere una atención con mucha atención y mucho cuidado. Vamos a hacer diferentes módulos semanales con determinados patógenos y iremos describiéndolo a través de un caso clínico que podrá ser representativo de lo que vemos en los hospitales habitualmente y iremos, a través de preguntas, iremos llevando la discusión que creo que va a ser más rica no tanto en las respuestas del TED sino en la discusión de los chats, ¿no? Antonio y con Rafael Cantón de España y los otros docentes que tenemos de alto nivel que tenemos porque tenemos que reconocer que este curso, el valor que tiene y con esta tecnología podemos tener en tiempo real a grandes referentes y maestros nuestros como sin duda el doctor Cantón, el doctor Rodrigo del Baño, Cajada, Carnacho en España y por supuesto todo el equipo de Brasil a través del profesor Chevabo, Ana Gales y la incorporación ahora también de colegas de Argentina del Hospital Italiano. Es importante, vamos a dar una visión muy crítica y bueno, esperemos que a través de los chats podamos avanzar y resolver entre todos a muchas preguntas que quizás no tengan todas las respuestas. Muchísimas gracias a ustedes. Les comento que tenemos participación en línea de más de una decena de colegas de más de una decena de países del continente, estamos llegando casi a todo el continente a través de este webinar y a todos los colegas conectados hay un chat habilitado al costado derecho de la página donde los invitamos a que además de sus comentarios y saludos puedan establecer las preguntas o interrogantes para el panel de docentes en línea que con gusto les estarán dando devolución. Yo aprovecho y les comento que en la previa lanzamos un formulario para que también aquellos interesados pudieran plantear preguntas a tomar en cuenta y qué tal si abrimos el debate a través de esta planteada por María Olga Pérez, quien les consulta. ¿Cuál es el papel que debe jugar el microbiólogo en el desafío que supone el manejo de las infecciones por microorganismos multiresistentes? Bueno, si me permites Antonio voy a contestar esta pregunta, además me parece que María Olga Pérez es colega española por lo que he visto en el chat que está también conectada, lo cual la saludo desde aquí. Yo creo que el papel del microbiólogo es fundamental en el tema de las resistencias. Bueno, utilizamos una expresión en España que es creerse el ombligo del mundo, realmente tampoco es que el microbiólogo se crea el ombligo del mundo en el tema de las resistencias, pero realmente su trabajo yo creo que hay que ponerlo en valor precisamente en esa detección de los problemas, en la lectura diaria de los antibiogramas. Esto es uno de los aspectos que vamos a ver también a lo largo del curso, tal como está establecido el programa eligiendo distintos problemas de resistencia y distintos microorganismos, pues vamos a ver cómo desde el propio laboratorio esos problemas se pueden detectar, detectando lo que son los microorganismos multiresistentes que pueden afectar a un propio paciente o dentro de esos equipos PROA, pues estableciendo esas estadísticas que son necesarias en el seguimiento de lo que son los datos microbiológicos, que decir también el papel que puede tener en el control de la infección nosocomial, llevando precisamente esos datos y ofreciendo pues lo que son las posibilidades de tratamiento. Yo creo que el papel que tiene hoy en día es incuestionable y esa es una de las visiones que pretendemos también dar con el curso. Muchísimas gracias doctor Cantón. ¿Algo que quieran ampliar el resto de los docentes en línea? Bueno, desde la perspectiva del laboratorio y del diagnóstico, nosotros pensamos, yo creo que es compartido, que el trabajo en equipo es esencial. Hoy yo creo que no debería ser concebible el trabajo de diagnóstico de laboratorio sin la integración con el conocimiento de la clínica, con la integración con el infectólogo o con aquellos clínicos que manejan enfermedades infecciosas, sobre todo infecciones infecciosas severas. También creo que nos estamos acercando al crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas al diagnóstico rápido, la incorporación de técnicas moleculares que probablemente aceleren la capacidad de diagnóstico y entonces eso puedan permitir una interpretación mejor de un caso clínico, una interpretación mejor sobre la etiología, sobre el rol de algunos genes de resistencia. Todavía nos queda mucho camino, pero creo que el tema de la resistencia está en constante evolución. Cada vez aprendemos más, cada vez necesitamos estudiar más, sobre todo algunos problemas relacionados al rol que cumplen algunos antibióticos, problemas de la farmacodinamia y farmacocinética. En fin, pensé que por ahí viene la importancia de trabajar en equipo y de aprender con todos los que trabajan tanto en el área del laboratorio como los clínicos, los problemas cotidianos y cómo mejorarlos y acelerar el diagnóstico. Yo voy a que, porque esta respuesta hecha por microbiólogo parece que fue más sencilla, ¿no? ¿Qué rol tiene el microbiólogo? Yo voy a dar la respuesta de un infectólogo, ¿qué rol tiene el microbiólogo? Porque está bien que el microbiólogo diga que es importante. Yo creo que el microbiólogo es muy importante hoy, es muy importante. No hay una clínica infectológica, no hay un paciente si no tenemos el microbiólogo integrado, más allá de la mesada, porque estos problemas ya no tienen esa frontera. Yo tengo la suerte de trabajar todos los días en un hospital con Antonio, del cual aprendo realmente mucho porque tiene una visión de la microbiología como experto, pero también tiene una visión extendida hacia el paciente. Bueno, evidentemente, cuando me encuentro con esta realidad en mi hospital y que a nosotros nos beneficia mucho, una realidad que le tengo que decir que por suerte en mis años de Madrid aprendí, y bueno, evidentemente con Rafael en la cabeza ahí, ¿no? Una integración entre los microbiólogos y los infectólogos que hace que no solamente que la profesión sea más linda, sino que los resultados sean mucho más efectivos. Y creo que sí, hoy no se puede hablar de resistencia de microbiano o de lucha de control de infecciones o tratar pacientes complejos si no hay una reacción en relación con el microbiólogo o el infectólogo o con los clínicos, porque habrá lugar que no habrá infectólogo, serán internistas o que sea, u otras especialidades con vocación infectológica como los quirúrgicos, los cirujanos, si no hay una acción inmediata. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a defender, ya como la primera indicación de este curso. En nuestros hospitales debemos ya empezar a trabajar junto con los microbiólogos para poder hacer que esto sea mucho más efectivo. Muchísimas gracias a todos. Ya de a poquito los participantes en línea comienzan a romper el hielo y a plantear en el chat de este evento algunas interrogantes. Les comparto la que les realiza Gabriela Estefanía Felicita, les da las buenas tardes. Y ella quiere saber qué es lo que se opina de la terapia con bacteriógrafos frente a estas bacterias. Inicio la contestación de esta pregunta, luego Antonio o Fabio si queréis añadir. La terapia con fagos no es nueva, es algo que se ha estado utilizando y se utiliza en algunos países en Europa, en los que llamamos los países del este, que tienen una larga tradición. Y luego la realidad es que se utiliza muy poco en otros ámbitos. Se ha utilizado como tratamiento de algunas infecciones por patógenos multiresistentes con éxito. Recientemente se publicaba una infección de una prótesis de una rodilla por una clepsiela multiresistente que fue resuelta con una terapia fágica. El problema que nos enfrentamos con la terapia fágica es que no existe una regulación de cómo se debe hacer y tampoco existe un repositorio de cuáles son los fagos que serían más adecuados para cada tipo de microorganismo y cómo se deberían administrar en cada momento. No existe una experiencia en ese caso concreto y yo creo que todavía es algo exploratorio, pero es algo que en un futuro probablemente pueda tener interés en aquellos casos de infecciones intratables por los antibióticos que son convencionales o habituales que podamos tener. No sé si Fabio, tú tienes alguna experiencia al respecto. No, no, la única experiencia es lo que hemos podido leer y que hay realmente poca cosa descrita, ¿no? Porque esto es un tema que creo que de los años 50 o 60 ha comenzado en Rusia, en los países del este y como tal ahora con el tema de la multiresistencia ha vuelto a aparecer, pero con muy poca información, experiencia cero, no he tenido nunca contacto en algo real y creo que está todo con un campo muy desplazador o por lo menos muy importante para la investigación en este momento. Sí, también, no, cero experiencia y quizás desde la perspectiva microbiológica, no sé, Rafael, si tú, digamos, pensás algo parecido, nos preocupan también los fagos como vehículos movilizadores de elementos genéticos móviles y de multiresistencia, ¿verdad? Eso ya creemos también que es un campo que viene surgiendo. Bueno, podría ser uno de los efectos secundarios que pudiese tener la utilización de la terapia fábrica. Hay fagos que se pueden integrar y que al integrarse después pueden arrastrar, por así decirlo, elementos genéticos de resistencia y algunos ejemplos tenemos, ¿no? Algunos ejemplos en algunos genes de resistencia que son comunes como son las CTXM, algunas de ellas se ha visto descrito que se han asociado precisamente a secuencias de fagos en lo que puede ser la transferencia desde cluivera a lo que son otra serie de patógenos como pueda ser escherica coli o clepsilaneumonia. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Y les comparto otra interrogante, esta vez la realiza Lorena Jaramillo. Ella quiere saber cuál es la opinión de ustedes referente a cepas como clepsilaneumonia con KPC detectado por método molecular y que su perfil de resistencia por métodos automatizados sea sensible a carbapenémicos y del resto de los antibióticos. Bueno, habría que ver cuando hablamos de detección de KPC por métodos moleculares de a qué estamos haciendo referencia, si estamos, nos estamos refiriendo a una detección molecular de un aislamiento de clepsiela, o estamos refiriéndonos a un test molecular realizado de una muestra, por ejemplo, de vigilancia que pudiera ser de búsqueda de colonización intestinal a través de un hisopado rectal. Ahí pueden haber algunas otras interpretaciones, pero necesariamente la presencia de un gen de resistencia y sobre todo vinculado a carbapenemasas no implica que la concentración editoria misma y mínima tenga que estar siempre dentro del rango de resistencia. Es más, existe la posibilidad de que hay porcentaje de aislamiento de gram-negativos productores de carbapenemasas que se encuentran dentro del rango intermedio, inclusive algunos dentro de sensibles. Inicialmente, esa fue la experiencia que tuvimos nosotros en los primeros aislamientos de clepsiela productora de carbapenemasa que tenían SIM de alrededor de 2, 4, el carbapenemasas ya era resistente, pero inclusive algún aislamiento tuvimos con una SIM de 1, que uno estrictamente basado en puntos de corte podría haber informado como sensible en ese momento. Entonces, Rafael, y tú. Bueno, sí, puede tener varias explicaciones, como comentaba Antonio en este sentido. No siempre la presencia de un gen de resistencia se acompaña con un aumento de las concentraciones mínimas inhibitorias por encima del punto de corte y, por lo tanto, el caso que nos presentan es posible. Lo que pasa es que en KPCs no suele ser tan habitual. Es más habitual, por ejemplo, en clepsielas neumoní que producen, por ejemplo, BIM o incluso en clepsielas neumoní puedan tener una OXA48 donde la expresión de esa carbapenemasa no está elevada. Pero, ojo, podríamos tener también otra explicación y a lo mejor ese caso habría que verlo un poquito más en detalle. Uno puede detectar con algunos sistemas automáticos las presencias de una KPC que luego sean sensibles a los carbapenémicos y, ojo, podríamos estar ante algunas variantes de KPCs que son sensibles a los carbapenémicos o bajan las CMI o las MIX de los carbapenémicos, pero que luego no son sensibles a la asociación de Cetacidima-Bivactan. Esa situación puede darse y ha de establecerse lo que llamamos una lectura interpretada del antibiograma utilizando distintos antibióticos que nos puedan resolver esa expresión fenotípica con esa correlación, con esa detección molecular. Muy bien, gracias a ustedes. Y les comparto acá, sí, algo más. Lea, lea, lea. Adelante, doctor Galeano. No, quería añadir esto, digamos. Igualmente, la detección molecular de un gen de resistencia como KPC, independientemente del resultado de la SIM por los métodos automatizados, debe ser una preocupación y hay que advertirlo al clínico. La posibilidad de que una carbapenemasa esté en juego en un aislamiento, digamos, que tenga significación clínica, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una clepsiela, por ejemplo, de una aislada de una bacteriemia, una clepsiela aislada de un paciente que tiene una neumonia, un lavado bronquialveolar en un paciente con una neumonia ventilada, en fin, o un aislamiento, digamos, donde tiene infección de sitio quirúrgico o en un paciente séptico. En ese caso, creo que hay que informar la carbapenemasa, digamos, hay que informar el carbapenem como da, pero también, digamos, igualmente se pueden probar algunos otros métodos fenotípicos para ver si hay coherencia o no con el resultado de las técnicas moleculares, pero creo que hay que advertir eso porque tiene un valor desde el punto de vista epidemiológico, de control de infecciones y de riesgo epidemiológico de transmisión a nivel del área donde uno detectó ese problema. También si uno lo detectara a nivel de una muestra de hisopado rectal, bueno, ahí puede ser un poquito más complejo porque, bueno, por ejemplo, carbapenemasa clase A de tipo KPC no exclusivamente clepsiela exportadora, sino que pueden haber otros microorganismos también que porten esa carbapenemasa y habría que definir si realmente esa clepsiela es ese test molecular o esa prueba molecular en un hisopado rectal corresponde a la clepsiela recuperada en los cultivos o puede estar relacionado a otro aislamiento o a otro microorganismo, o sea que es un poco, puede ser, es un desafío, su confirmación, pero siempre hay que advertir y avisar, notificar de esa detección porque puede tener relevancia clínica y epidemiológica, ¿no? ¿Y es frecuente detectar aislamientos coproductores de carbapenemasa pertenecientes a la familia enterobacteriacea? Pregunta Juan Martín Vargas. Bueno, pues desgraciadamente va siendo cada vez menos infrecuente incluso en algunos países de Europa se han alertado de alguna epidemia o algún brote epidémico en algunos países como en Alemania de clepsiela neumonias productoras de NDM y de OXA48 con lo cual el perfil de resistencia que tienen pues es bastante complejo en este sentido ahí probablemente no cabe esa diferenciación de lo que sería o divorcio de lo que sería una detección fenotípica y una detección molecular y una expresión fenotípica las cepas son resistentes a los carbapenémicos en este caso Sí, nuestra experiencia con nuestra experiencia con carbapenemasa es en gran negativo por lo menos en nuestro país ha sido inicialmente carbapenemasa KPC de clase A ha estado presente en clepsiela básicamente en clepsiela neumonia y asociada a brotes a brotes institucionales y brotes en algunos casos regionales desde, yo diría que desde el 2011, 2012 en adelante hemos tenido la documentación de estas carbapenemasas a lo largo del tiempo hemos visto que KPC ha sido, yo creo que superada por las metalobetalactamasas de tipo NDM, creo que en el país por lo menos en nuestro país habría que revisar un poco los datos del Departamento de Laboratorio de Salud y los datos de epidemiología pero hasta donde conocemos el NDM las metalobetalactamasas han superado claramente a KPC y ahí uno podría después elaborar algunas hipótesis de a qué puede corresponder esto en un departamento, en determinada institución o en una región pero esa es nuestra realidad hoy en día nuestro problema mayor por lo menos está relacionado a NDM vinculada a múltiples gram negativos múltiples gram negativos enterobacterales pseudomonas acinetobacter NDM ha tenido una diseminación prácticamente a múltiples especies de diferentes géneros esa es un poco nuestra experiencia en nuestro país que obviamente no es el reflejo de lo que sucede en todos lados eso por eso en cada región en cada país en cada centro uno de es bueno siempre revisar y tener el mapa de las características de resistencia que tienen su microorganismo en nuestro hospital el año pasado el 90% de las carapenemasa eran de tipo metalo se fueron y cuando tuvimos y KPC ha sido testimonial y veníamos de un brote hospitalario en el año 2017 recuerda Antonio que fue el gran protagonista 17-18 17-18 cuando fue la primera vez que apareció KPC y desapareció y fue sustituida y Uruguay ha sido así por BNDM en numerosos en esa proporción más o menos es interesante porque desapareció cuando empezamos a observar asociación de NDM con KPC exactamente en Clebsiella empezamos a observar asociación de NDM y KPC en Clebsiella y a partir de ahí NDM fue el gen de resistencia que la carapenemasa más frecuentemente recuperada en Clebsiella y la neumonia y en otras especies por lo menos en nuestro hospital y hasta donde sabemos también en otros centros hospitalarios Muy bien y en relación con las pruebas inmunocromatográficas para detección de carapenemasa quisiera saber su opinión Gustavo Roncancio Rafa Bueno nosotros tenemos a disposición estas pruebas y la verdad es que funcionan bien podría decir más que bastante bien funcionan muy adecuadamente y es una buena herramienta sobre todo cuando uno tiene un hemocultivo positivo donde bueno pues hace una tensión de gran si tiene una disponibilidad de un sistema maldito pues se puede identificar directamente ese microorganismo y si ese aislado pues pertenece a una unidad de cuidados intensivos o es un paciente de riesgo una detección inmunocromatográfica pues obtienes una información muy preciosa muy importante que puedes detectar una carapenemasa con una herramienta muy sencilla funciona muy bien tenemos la misma opinión la usamos cotidianamente la usamos muy frecuentemente asociada a medios de cultivo digamos selectivos algunos medios de cultivo que de alguna manera seleccionan carapenemasa o betalacamasa de espectro extendido de modo de tener una información rápida sobre la posibilidad de alguna carapenemasa presente rápidamente en esos cultivos y bueno advertir con rapidez la posibilidad de su detección creo que son sencillas prácticas fáciles de hacer en el laboratorio y una herramienta que aporta información rápidamente bueno hay dos preguntas vinculadas a KPC que las realizan indistintamente Julia del Carmen y Enrique es necesario aislar por KPC cuando sale la bacteria en un urocultivo y la otra ¿por qué se hisopa el recto para detectar KPC? la pregunta entiendo que si hay una detección un aislamiento de una materia con una carapenemasa tipo KPC si hay que aislarlo al paciente eso ¿es necesario ¿es necesario aislar por KPC? si claro si claro me puedo dar nunca una duda con respecto a eso porque no sé de qué país me hacen la pregunta pero esa batalla que se perdió con las metaratamasas espectro tendido que uno debería tener ese mismo criterio de cuidado en diseminación de microorganismos resistentes en un ámbito hospitalario con carapenemasa no se puede no se puede ser tan pasivo todos los aislamientos aunque sean de colonización aunque no sean no estén causando infección deben ser aislados en forma individual o en cohorte dependiendo de la situación que tengan pero sí con todas las máximas precauciones de aislamiento porque se diseminan en los centros hospitalarios producen brotes y el problema terapéutico que tenemos después es muy grande es muy grande porque atrás de la carapenemasa generalmente vienen otras otras resistencias y son microorganismos que ya son extremadamente resistentes o pan resistentes nosotros tenemos en este hospital tuvimos un aislamiento de un paciente que solo tenía tenía paracolistina que casi se comporta como una resistencia una pan resistencia clínica la tigisiclina todo por lo cual en una situación de enfermedad o afición activa nos genera un problema muy grave así que todo enfermo con la carapenemasa debe ser aislado y debe estar el equipo de control de infecciones debe estar alerta y de seguimiento porque es muy importante que no se disemin dentro del hospital ¿por qué tipo de por qué esa muestra? se la dejo a los microbiólogos la respuesta en la información que das Fabio yo creo que también está la respuesta es decir el nicho ecológico intestinal es donde vamos a tener albergadas las bacterias multiresistentes un paciente que esté colonizado en el recto en el intestino por una bacteria multiresistente es un paciente de riesgo de tener una infección por ese microorganismo máximo si ese paciente está ingresado en una entidad de cuidados intensivos y está recibiendo antibiótico por eso es uno de los lugares donde nos podemos encontrar precisamente estas bacterias y catalogamos de alguna forma a ese paciente como paciente de riesgo de que esa bacteria pueda infectarle y también lo que tenemos que poner son ese control o esas medidas de aislamiento de ese paciente para evitar su diseminación a otros pacientes ¿qué eso implica? que el enfermo cuando se va de alta y regresa al centro sanitario en la historia clínica tenga una alerta como para seguir manteniendo las precauciones por un tiempo prudente que ha habido definiciones en cuanto a cuánto tiempo más y tres meses seis meses un año lo importante es que esos enfermos deben tener también el cuidado al retorno porque es una situación de es como el último escalón de la resistencia que tenemos nosotros para cuidarnos porque ya nosotros pongo el ejemplo de lo que me ha pasado en nuestros hospitales en el año 2000 encontrar una blé en un aislamiento fuera de la unidad de cuidado intensivo era como algo novedoso sin embargo ahora en los cuidados moderados especialmente los elementos multiresistentes perdón que tengo la cuestión los elementos multiresistentes se han convertido en algo rutinario y cuando hablo con los internistas o los residentes te dicen ah tiene blé tiene resistencia de blé al minolucosio como que fuera algo banal entonces eso no puede sucedernos con las caras peremasa nosotros no podemos hoy acostumbrarnos a una nueva realidad que no debería ser o sea que aislamiento siempre y para el laboratorio además implica un desafío porque y para el control de infecciones o sea que aquí en realidad es una situación como esa en un centro donde no haya por ejemplo haya habido detección de carbapenemasas en aislamiento implica un esfuerzo para el área de control de infecciones para el área de los programas de optimización de uso de antibióticos y revisar esos programas y además para el laboratorio digamos el seguimiento de los casos la búsqueda de contactos y la puesta en marcha digamos de herramientas de diagnóstico para buscar contactos o posibles portadores relacionados a ese caso eso mueve al laboratorio a pruebas adicionales y a trabajo extra que también siempre hay que considerar no se puede dejar un aislamiento de esas características en un centro sin hacer una vigilancia y un seguimiento digamos de cómo ocurrió dónde ocurrió qué paciente es si es un paciente que viene de otros centros si está tomando antibióticos en fin qué contactos ha tenido en qué unidad está que eventualmente cuáles son los pacientes digamos que puedan estar asociados a una colonización vinculado a ese caso clínico o de colonización les doy las gracias a los docentes y a los participantes que también continúan formulando otras preguntas en este caso Cristina Miranda les consulta por su experiencia y opinión en torno a la resistencia de clepsiela resistente a ceftacidima vivaptam en cuanto a las opciones terapéuticas Bueno si es clepsiela NDM ya va a ser naturalmente resistente no va a haber actividad frente a ese no es un problema para nosotros en este caso sería sobre todo con las KPC pero Rafael Bueno este es un problema que podríamos decir emergente está relacionado con una pregunta que hemos contestado anteriormente sobre la posibilidad de detectar molecularmente una KPC que luego fenotípicamente no se expresase como resistencia a carbapenem precisamente este fenotipo de resistencia a ceftacidima vivaptam en una KPC suele bajar en principio las CMI a los carbapenémicos y existen algunos datos de que los carbapenémicos podrían ser a lo mejor una opción terapéutica mi opinión personal sería nunca darlos en monoterapia en este caso puesto que muchas veces las poblaciones van a coexistir en una misma muestra puede tener esa cepa que inicialmente era sensible a ceftacidima vivaptam y luego coexistir con una cepa que es resistente a ceftacidima vivaptam y que incluso pues es sensible o es menos resistente a los carbapenémicos asociación con otro antibiótico o directamente pues la utilización de colistina con algún otro antibiótico que pueda tener un perfil de sensibilidad pues algún aminogliposido o incluso si uno tiene la suerte de que sea sensible a alguna quinolona pues podría ser quinolonas o podría disponer de algún nuevo antibiótico como sería el cefiderocol pero bueno yo creo que habría que ajustarlo al perfil de sensibilidad que pudiese tener esa cepa en este caso y a la disponibilidad de estos nuevos antibióticos como es el cefiderocol bien muchísimas gracias les comparto ahora otra interrogante a no ser que quieran iba a ampliar algo doctor Galeana pues no bueno entonces le comparto esta interrogante planteada por César Capataz él quiere saber su opinión en torno a la terapia combinada para estafilococo audios multiresistente a raíz de los resultados del estudio Cámara 2 bueno esa respuesta está en el módulo de estafilococo audios de la medicina creo que le tenemos que hacer esa discusión en ese momento si no estamos spoiler spoiler del curso exacto muchos de los contenidos que hemos tratado o que se van planteando en el chat forman parte de los materiales académicos a los que dan respuesta a los docentes invitados en sus conferencias y a través de los casos clínicos y esperamos profundizar a través del debate en foro sin duda si si creo que la respuesta va a estar cuando se dé la discusión que es muy rica en ese momento vi una pregunta que sale un poquito de los microbiólogos porque si no esto pareciera microbiología y me están ganando los microbiólogos como 5 a 0 nos vi una compañera que no recuerdo el nombre que hablaba en el momento del coronavirus ahora la dificultad de tomar muestras diagnósticas por el tema de la presión negativa de las habitaciones o el miedo o el problema del contagio me imagino que venía por ahí la pregunta que me resultó muy interesante porque sale de lo habitual y claro nosotros estamos viendo creo que la experiencia que ha tenido en Europa nosotros aquí con la experiencia que estamos viendo en este reinicio de la pandemia que las infecciones hospitalarias uno a principio pensaba que cuando había coronavirus era tanto el cuidado el estricto de los equipos de protección personal el cuidado de la higiene que no iban a haber sobre infecciones hospitalarias y después descubrimos que no que los enfermos a pesar de todo ese gran cuidado que tienen si existen las infecciones hospitalarias nuestro primer paciente por ejemplo visto el cuidado intensivo se colonizó por una entrobacteria con una carapenemasa tipo Ndm y hizo una bacteriemia más posteriormente los cultivos hay que hacerlo como cualquier otro paciente con los cuidados que se tienen y si hay que hacerlo la limitancia de los cultivos respiratorios por ejemplo si uno busca la subinfección en el paciente con el virus tiene que ver con la capacidad que tiene de descontinuar la vía aérea de la ventilación mecánica porque son enfermos que están ventilados con presión positiva aspiratoria muy alta y es muy difícil desconectarlo porque ya tienen un distrés y una hipoxia severa en esos pacientes que se utilizan métodos de aspiraciones cerrados es la única limitancia que uno tiene para tomar cultivos pero por el paciente y por las características del riego por supuesto que hay que hacer todos los cultivos con la mejor técnica posible para poder diagnosticar precozmente la sobreinfección nosocomial Sí, ahí Fabio hay también un comentario o una pregunta en relación precisamente a este tema la sobreutilización de antibióticos que han tenido los pacientes con COVID sobre todo de cefalosporina de tercera generación ceftriaxona en concreto y también de levofloxacina para evitar precisamente esas sobreinfecciones bacterianas que pudiesen tener estos pacientes independientemente del uso masivo de acitromicina que se ha realizado que todavía no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de la acitromicina en relación a la resistencia lo que sí está claro y están apareciendo ya series publicadas hay una experiencia reciente publicada por los colegas nuestros de España del Hospital Clínico de Barcelona donde demuestran precisamente que estas resistencias antimicrobianas no han disminuido con las medidas de barrera para evitar la transmisión del coronavirus y sin embargo pues ha aumentado y tienen casos de multiresistencia de estos pacientes Sí hay protocolos muy variables porque por ejemplo nosotros en nuestros centros cuando ingresamos a un paciente con una sospecha de coronavirus o lo que requieran terapia intensiva sale ya el panel respiratorio sindrómico bajo y salen otras porebas simultáneamente con el SARS-CoV-2 que nos permiten ya en una primera instancia saber otras cosas o usamos porque el río que hay es el sobreuso por ejemplo porque creo que la ebofluxacina se triazona va de la mano del ingreso de la primer ola de antibiótico cuando ingresa de la comunidad no tanto de los enfermos que puedan tener infusión sobrelegada dentro de la UBI que ahí requiere un diagnóstico microbiológico más cautivo ahí nuestro plan en Uruguay no se usa habitualmente la quinolona florada ni la cetriazona sino que se usa ampicinia subactán más o menos asociado a claritromicina y hubo una tendencia inicialmente de usar leofluxacina o mozifluxacina por el tema de entrar una sola vez en la unidad hasta tener resultados pero como tenemos resultados de panel sindromico de PCR bastante precoz podemos ya eliminar los antibióticos de la neumonía comunitaria como también de los etamivir en el caso que se pensó que podía tener también una influencia asociada es cierto que a veces por el riesgo por el temor y por sobre todo porque la inexperiencia que tenemos con el coronavirus que para nosotros es todo un tema extremadamente nuevo tendemos a sobreindicar antibióticos en forma como anticiparnos o problemas que nos cuesta definir y ese es el gran desafío que tenemos los clínicos junto con los intensivistas de discutir día a día permanentemente con los microbiólogos las oportunidades diagnósticas y el uso juicioso del antibiótico porque eso en este momento es lo que más importante es Hay varias preguntas vinculadas a cuándo desaislar a un paciente en un caso lo vinculan directamente a bacteria KPC pero bueno en torno a cuándo desaislar el tiempo tres meses seis meses con o sin hacer hisopados hay varias preguntas vinculadas nosotros pasamos por una etapa de hisopar casi cada 48 horas 72 horas hisopar cada 5 días hisopar cada 10 días hisopar una vez por mes y ahora ya no hisopamos a nadie nos pasamos por otro lado es decir una vez que está identificado está claro que mientras está en un sanatorio hospitalizado mientras está que requiera cuidado en un centro de salud ese enfermo tiene que estar siempre en aislamiento lo que no debe quedarse internado por ser portador de esa patología es decir que a veces tenemos posibilidades con pacientes muy estables y en determinada situación poder tener asistencia fuera del hospital ¿qué tiempo hacemos? bueno nosotros hemos pasado desde un año que fuera normativa que nuestro ministerio por eso acá importa no tanto la opinión que puede haber en diferentes trabajos que describen el problema sino en las regulaciones o las normativas que producen los ministerios de salud nosotros pasamos de un año de aislamiento o de control del paciente que tiene una carga de penemasa sobre todo la KPC que fue la que gatilló todo este problema a seis meses nosotros hasta seis meses los enfermos los tenemos en aislamiento y control cada vez que viene a un centro asistencial nuestro hospital va a una poliquínica determinada que después que se va a la asistencia a la poliquínica se limpia con el protocolo específico y si se ingresa se ingresa con medida de aislamiento no volvemos a hacer un estudio de seguimiento en algunas situaciones cuando cumple esos plazos cuando son enfermos que han tenido demasiada intervención por parte de equipos médicos volvemos a hacer controles y a los familiares les damos una cartilla una lista de verificación con una cantidad de recomendaciones para seguir en domicilio porque uno cree que en domicilio cuando empieza con su entorno habitual con su dieta habitual el microbioma lentamente volvería a su situación basal o la mejor recuperada y bueno sabemos que todos estos microorganismos no son definitivos sino que se van aclarando más o menos esa es nuestra postura creo que era esa la pregunta ¿no? Sí la experiencia de ustedes en torno a cuándo desaislar y si hacer o no y sopados no sé si el doctor Cantón quisiera compartir su experiencia en España No quizás aquí lo importante y que lo ha señalado anteriormente Fabio en alguna otra intervención es precisamente que ese paciente que ya ha tenido una infección por una bacteria multiresistente o ha estado colonizado durante su ingreso hospitalario ese dato quede en su historia clínica con lo tanto si ese paciente vuelve al hospital a ser atendido o es manejado en una situación extra hospitalaria o incluso pues en ese ingreso hospitalario tú puedas catalogar ese paciente y no vuelvas a ingresarlo en una situación de no aislamiento claro ¿cuánto tiempo tiene que durar ese aislamiento? la respuesta concreta no la tenemos existen distintas guías terapias de manejo hay situaciones donde se hablan de seis meses e incluso hay otras situaciones donde se habla de un año quizás cuanto más tiempo pasa desde ese ingreso lo suyo sería hacerle otro estudio al ingreso de ese paciente un hisopado rectal para comprobar cuál es su situación de colonización en este caso y si no está colonizado pues ya su manejo sería como otro paciente normal desde México María del Rosario quiere saber qué certeza tienen los microsistemas en la detección de resistencia antimicrobiana es importante confirmar las alertas que emiten y qué es mejor microsistemas o el método Bauer-Kirby yo creo que aquí la pregunta hace referencia al sistema de estudio del antibiograma sería el sistema de micro dilución es el sistema por el cual nos permite determinar la concentración mínima inhibitoria y luego sería el sistema de Kirby Bauer que es el disco placa tradicional los dos sistemas tienen sus ventajas o pueden tener sus inconvenientes el método de referencia es el estudio de la concentración mínima inhibitoria pero el sistema de disco placa ha de estar calibrado con el sistema de estudio de concentración mínima inhibitoria lo que pasa es que como microbiólogos y yo creo que Antonio compartirá también mi opinión el ver un antibiograma nos da muchas veces mucha información puesto que es muy evidente en una placa de cultivo pues las interacciones que podamos tener entre los distintos antibióticos que nos permite escrudinear y fenotípicamente detectar algunos mecanismos de resistencia que por la simple lectura de una concentración mínima inhibitoria no vamos a poder hacer esa lectura interpretada y saber o por lo menos inferir cuál es el mecanismo de resistencia que pueda tener esa bacteria Antonio no sé si quieres añadir alguna cosa Antonio no te estamos oyendo sí algún problema con el audio perfecto ahora sí se fue solo no nosotros venimos de una escuela donde manejamos la disco difusión nos formamos usando disco difusión en placa y de alguna manera aprendimos sobre resistencia bacteriana con disco difusión en placa y lectura interpretada de las sensibilidades leyendo té aprendiendo digamos en la mesada del laboratorio creo que hay cosas que todavía hay cosas que obviamente son muy útiles uno no saca sim puede inferirla podría inferir la sim inclusive hay sistemas hoy que de alguna manera en base a la lectura con algunos algoritmos y eso permitiría hacer una estimación de sim basados en en la disco difusión no sé cuándo no tenemos experiencia pero inclusive hay pruebas relacionadas a la posibilidad de detectar algunas cosas rápidas como no sé beta-lactamasa aspectos tendidos usando asociaciones con inhibidores en fin pruebas fenotípicas también con los discos que son muy útiles en fin uno ve en en in vitro ve 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 globalmente ve el fenómeno de la resistencia y sensibilidad de los microorganismos yo creo que hoy día el laboratorio se concibe utilizando tanto las pruebas automatizadas con los sistemas automatizados como utilizando los métodos de discodifusión asociados sobre todo para buscar algunos fenómenos de resistencia en diferentes microorganismos hay varias preguntas también vinculadas a tratamiento José Antonio Torres quiere saber cuál ha sido la experiencia respecto a la susceptibilidad a meropenen a barbobactam y sefiderocol frente a cepas productoras de serino y metalobetalactamasa bueno yo puedo contestar en relación a los estudios de vigilancia epidemiológica que se han realizado con cefiderocol los hemos realizado personalmente y la verdad es que es un magnífico fármaco no hay prácticamente resistencias a cefiderocol es un antibiótico donde el estudio de sensibilidad es un poquitín más complejo si uno elige el sistema de micro dilución las lecturas a veces pues hay que ser muy cuidadoso hay veces que se puede producir lo que se llama el trailing en algunas especies es más manifiesto que en otros como por ejemplo en acinetobacter que en pseudomonas o en clebsiella o en escherica coli pero las resistencias son muy muy bajas en enterobacter sube un poquitín lo que serían las concentraciones mínimas inhibitorias pero no estarían por encima del punto de corte epidemiológico y luego la segunda pregunta o el segundo antibiótico que es el meropenen barbobactam no tengo experiencia personal con estudios o con estudios de vigilancia con meropenen barbobactam pero en principio el barbobactam es un inhibidor de carbapenemasas pero que inhibe fundamentalmente las carbapenemasas de tipo kpc no tiene no tiene como el avivactam actividad frente a las metalobetalactam y luego a diferencia del avivactam pues no tiene prácticamente actividad inhibitoria sobre las oxa incluyendo la oxa 48 y eso es lo que marcaría la diferencia la ventaja de la asociación del barbobactam sería el meropenen que tendría pues un poquitín más de espectro que en el caso de lo que sería la aceptaciema pero repito no tiene actividad frente a las metalobetalactam y tampoco tiene buena actividad frente a las oxas no sé si Antonio o tú Fabio tenéis experiencia de algún uso compasivo bueno experiencia cero porque creo que yo tuve un reglamento un poco en Latinoamérica creo que son moléculas que ni siquiera están aquí con o sea experiencia cero ni tratamiento compasivo y solo lo que podemos leer en la literatura como una esperanza que tenemos a medio camino para poder trabajar igual a mí me preocupa con todas estas estas nuevas situaciones porque creo que hay un paso para nosotros previo a todo eso que es este todo el control de las infecciones y la prevención de todo eso porque estamos cargando mucho la tinta en alguna esperanza en alguna determinada molécula arrobatan tasovatán y sabemos que todo eso tienen son esperanzas muy limitadas así que bueno creo que con el tiempo llegaremos a tener algún tipo de respuesta estamos en los minutos finales entrando ya en la recta final de este webinar a los docentes del panel no sé si quieren de algunas de las preguntas que están hacer alguna especie de reunión o adelante yo quiero elegir una porque venimos flechados por los vacíos negativos y creo que Sebastián Sifuente pregunta si existe diferencia clínica de una cepa de estafaurio hetero visa o teroresistente o solo tiene relevancia a nivel de la detención del laboratorio así para salir un poco de los vacíos negativos también podrá haber esto creo que también se va a discutir un poco en el grupo pero si tienen hasta el momento por la evidencia que tenemos deberíamos tener algún tipo de precaución cuando tenemos una cepa de estafaurio resistente o hetero resistente en cuanto a las asociaciones terapéuticas plantearnos o el seguimiento de ese enfermo a pesar de que todos estos últimos años ha habido todo un análisis y una intervención con el AMCI CRIP famoso de cómo se comportan con aquellas cepas que tienen mayor 1.5 para vancomicina donde están las heteroresistentes empiezan a jugar un rol y bueno sabemos que hay muchos fracasos clínicos de pacientes que están dentro de esa categoría que está explicado por esa razón así que sí cuando lleguemos al capítulo de esta Fabrio creo que hablaremos un poquito de ese punto que ahorita un poquito controversial pero es así ¿no? no sé si el doctor Cantón o el doctor Galeana no, no, no efectivamente se ha discutido mucho sobre todo más que de las cepas que podemos llamar como intermedias a vancomicina que serían las que tienen CMI de 4 de 8 microgramos por mililitro serían las cepas que tienen más de 1,5 hasta 2 microgramos por mililitro y sobre todo por el posicionamiento de antibióticos como puede ser dactomicina u otros antibióticos que puedan venir bueno, te lavancina ya no pero hidravancina sería el ejemplo bueno responden peor algunas series indican que responde peor pero incluso lo más interesante y que estoy seguro que será también discutido en el módulo de Staphylococcoaurius parece ser que este tipo de cepas también responderían peor a lo que es la propia utilización de los antibióticos de talactámicos no es solamente una afectación de los glicopectidos sino que podría extenderse también a los antibióticos de talactámicos hay series que así lo demuestran y no ponen en valor esa heteroresistencia o esa pérdida de sensibilidad a la vancomicina doctor Galeana no sé si quería aportar algo en estos minutos finales no, simplemente con relación a Staphylococcoaurius y glicopéptidos la Sim la Sim poder conocer la Sim es un dato importante y bueno el tema es que la farmacocinética y farmacodinamia de la vancomicina digamos importa mucho importa mucho saber la Sim digamos por la posibilidad de alcanzar el target terapéutico basado sobre todo en esos datos de Sim y bueno después específicamente este tema se va a discutir cuando se vea el capítulo de Staphylococcoaurius sí antes de culminar yo quería compartir con ustedes y con todos los colegas en línea el campus virtual del curso siempre algunos detalles que nos puedan ayudar con la metodología de desarrollo del curso el curso inició ayer miércoles 5 de agosto y va a extenderse hasta el 30 de septiembre al momento tenemos una comunidad de cursantes de unos 1029 participantes esto que ven en sus pantallas es la home o página inicial del curso para acceder a cada uno de los módulos temáticos deben hacer scroll una vez que se haya logueado en el campus por acá en la parte superior derecha de la pantalla si ya están inscriptos al curso acceden con su usuario y contraseña una vez logueado como les comentaba hacen scroll con el mouse y verán enunciados cada uno de los módulos temáticos del curso esta semana nos encontramos en actividades iniciales que se va a estar desarrollando hasta el miércoles que es un módulo de carácter introductorio donde les presentamos la conferencia inaugural y partida por la doctora Ana Gales de Brasil pueden también desarrollar o construir su red profesional que es una instancia de ejercicio muy importante esta semana que tiene que ver con la dinámica de las visualizaciones de comentarios en los foros de intercambio acá está la conferencia de Ana y en el foro de esta semana los participantes de a poco se han ido presentando y es una manera también de conocernos de ver los colegas que están en línea inscritos al curso pueden dialogar entre sí y el próximo miércoles estaremos abriendo un nuevo módulo ya que la modalidad de progreso en el curso es semanal cada miércoles se abrirá un nuevo módulo académico ahora mismo está abierto el módulo 1 actividades iniciales en la home o página principal del curso donde tienen información de interés que les ayudará también a familiarizarse con la modalidad de desarrollo acá en programa pueden ver todos los contenidos como comentaban los docentes coordinadores cada semana se centra en un patógeno en específico con abordajes tanto clínico como microbiológico y lo más interesante a destacar de la metodología del curso es su enfoque de aprendizaje en contexto a través de las simulaciones clínicas que tendrán en cada uno de los módulos académicos con un foro para el debate y el intercambio yo les agradezco a todos su participación especialmente a los docentes coordinadores en línea al doctor Cantón que es muy tarde ahora mismo allá en España al doctor Grill y al doctor Galeana y a todos los colegas participantes muchas gracias a todos muchas gracias a todos los esperamos bueno hasta el 18 de agosto tienen oportunidad de inscribirse aquellos que no lo han hecho así que nos vemos en campus y hasta un próximo evento y hasta un próximo evento Gracias.